Mujeres del mundo, mujeres luchadoras, anegadas, madres, profesionales, trabajadoras del campo, de la ciudad. Hoy en nuestro Día Internacional de la Mujer, que verdaderamente no puede ser un día para la mujer. Para la mujer son todos los días, dado que el papel que jugamos desde el hogar, la familia, la escuela, el trabajo, es incomparable. Queremos felicitarnos por todo lo que hacemos, por todas esas decisiones sabias que tomamos para poder conducir a nuestros hijos y prepararlos para la vida, para que el día de mañana también seamos excelentes, buenos y mejores ciudadanos cada día. Que podamos llevar dentro de nosotros ese espíritu de solidaridad, de lucha, de amor, de soberanía. Si lo vemos desde el punto de vista patrio, es nuestro deber y nuestra obligación formar a nuestros hijos e hijas bajo esos principios de derechos, de igualdad de oportunidades que en el día a día cada vez se hacen más necesarios. Así es que mujeres, a disfrutar este y todos los días de nuestra vida. Un abrazo y felicidades para todas.